¿Qué tal compas? Un saludo. Bueno, como todos ustedes saben, el día de hoy el títere fue a ser aquella faramaya de decir que va a poner paz y que va a solucionar los conflictos tan graves que están viviéndose en Tamaulipas. Y pues era de esperarse, la gente está bastante enojada con la pésima actuación estatal y la del gobierno federal en relación con la violencia que se está viviendo en todo el estado, prácticamente en todo el estado. Entonces hubo protestas como la que se encuentra en Notinfomex, ellos dan también la información, dicen que ciudadanos de la zona sur de Tamaulipas estaban esperando a Peña Nieto con consignas y mantas para exigirle que haga todo lo posible para restablecer la paz. Decenas de familias de la zona sur de la entidad se dan cita en la escollera de Miramar desde las 10 para manifestarse en cuanto llegara el títere. Algunos recalcan que es una buena oportunidad para que el propio presidente los escuche sin necesidad de intermediarios. Recalcan que hay temor para salir a las calles con sus familias por la violencia que aún perdura en las calles, aunque en el discurso oficial esto haya desaparecido y que Egidio Narcocantú diga que por fin se restableció el orden. Un par de pendejos. Ahí les dejo la información. Saludos. ¡Gracias!